Para Mariano Fusco Mariano mandó imágenes, fotos, pero también estamos en vivo Atención si usted anda por la zona de la autopista Ahora va a decir Mariano en qué lugar es Y qué puede ver a través de Aire TV en su celular Porque estamos transmitiendo en vivo desde la autopista, con imagen Y también lo estamos haciendo por www.airedesantafé.com.ar El gran portal de noticias, la gran web de Santa Fe Y llama la atención, le va a contar a usted que no lo puede ver Graficarle en palabras en qué lugar está y qué están haciendo Vamos Mariano Luis, bueno, estamos en la autopista Santa Fe Rosario Estamos donde se da la bajada, el rulo, al aeropuerto Salceviejo O a Salceviejo precisamente Y es lo que estamos observando a través de imágenes Y que le vamos a contar a la gente Es el trabajo de operarios que están colocando postes Para el alambrado sobre la banquina En este caso, mano hacia Santa Fe Es uno de los primeros tramos, de los tantos que se van a hacer en la autopista No solamente del lado de Santa Fe Lo que es el acceso a la ciudad de Santa Fe Salceviejo, en Santo Tomé Sino también que estará del lado de Rosario En el kilómetro cero hacia adelante Como aquí estamos viendo Bueno, con la intención de varias cuestiones No solamente lo principal Que es la seguridad Recordemos que hace poco tiempo Y lo venimos tratando Se han dado hechos delictivos O intentos de hechos delictivos De aquí Personas que ingresan al corredor Con piedras Intentan detener vehículos Y que, bueno, luego intentan Lógicamente robarle O robarle en casos Que se han podido producir Pero además también Es para evitar el ingreso De animales Al corredor Que han producido Gran cantidad de accidentes En el último tiempo Esto recién comienza Desde ayer Están colocando este primer tramo Que es desde el peaje El acceso al peaje En Santo Tomé Hasta este lugar Donde estamos nosotros Que es el ingreso Al peaje de Salceviejo Es el primer kilómetro De los cuatro Que ya le han confirmado A esos operarios Que recién llevamos en imágenes Para colocar La idea es llegar de aquí Hasta Santa Fe Con lo cual Estamos hablando Prácticamente de 10 kilómetros En ambos sentidos De circulación Con lo cual, bueno Se intenta Reducir el ingreso De animales al corredor Pero además también Tratar de evitar Con un alambrado Que va a ser más alto De lo que estamos mostrando Porque esto es prácticamente De un metro 80, metro 90 Como Marcando que tal vez Es fácil de acceder Para una persona Cruzar este cerco Pero va Un poco más alto Esto recién comienza Así que es un trabajo Que se hará En conjunto con Vialidad Nacional Y la autopista Santa Fe Rosario Para, bueno Habitar En la zona caliente En la zona de acceso A las ciudades Que tienen en este caso La autopista Para sobre todo Tratar de evitar Que delincuentes Ingresen Para esta situación Que se genera En la autopista Santa Fe Rosario De inseguridad Pero yo no quiero ser Este pájaro de Mar Agüero Que no es ningún hermano De Cecilia Agüero Sino que Está el pájaro Por ejemplo Que es el que canta Está el pájaro de Vilma Palma Está el pájaro de Mar Agüero Que Pero digo Yo ladrón Delincuente Yo ladrón Yo me pongo Yo me hago Yo ladrón Hola Luis Sí Mirá Che Nos pusieron Cuatro Diez kilómetros De alambrado Ajá Y No No vamos a poder pasar Ahí en la autopista Y ¿No tenías una pinza vos? Ah Sí Tengo una pinza Bueno Vamos Ah bueno Vamos Pero Ahí te digo Escuchá Andá a recorrer Vos vas conmigo Vos hacés el tránsito Toda la mañana O vas a cubrir Distintos hechos En lo que es la Autovía Perdón Vamos acá En la 668 Sí Hay sectores que no está más El alambrado Y hay sectores que tienen El alambrado Y eso lo cortan Las personas comunes Las comunes No ladrones Las comunes Que quieren pasar De un lado a otro Y en vez de pasar Por el puente peatonal Van Y rompen 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 Hasta que Cruzan Cruzan De un lado Al otro En la 168 A altura De los aliviadores A altura De Barrio El Pozo A altura De Bajada de Estefano Cerca de la Guardia Te lo hace la gente común No te lo va a hacer No toda No toda Por favor No te lo va a hacer Un delincuente ¿Los puede parar A ellos un alambrado? Se lo Después Después de lograr Hacerlo pensar dos veces Pero Es una traba más Sí Digamos Te lo demoro un ratito Claro Estoy de acuerdo Con los animales Estoy de acuerdo Con los animales Y soy distinto Pero Sinceramente Este tipo de gente ¿Quién los para? Es un tema Para discutir Si estoy equivocado Muchachos Me llaman Me dicen Luis Mirá Esto va a ser así Y así y así Bueno Entonces vamos a estar atentos Es Una pequeña traba A ver Es como si a Messi Lo marcás solo O lo marcás con dos jugadores Messi te va a terminar pasando Seguro Pero ¿No es mejor que Messi No reciba la pelota? Sí, no Es un primer paso A ver Pero yo también digo Que estos tipos Si quieren hacerte La hace No, yo lo que voy Por eso digo Que Messi no reciba la pelota Digo Evitar que no se robe Antes de evitar que Ah El paso previo Claro Ir con la enfermedad Bueno Así que serían 10 kilómetros Más o menos De cualquier manera Aplaudimos la idea No es que criticamos Por criticar Digo Yo me quedo con esa incertidumbre Y se hace Y no es tirar una idea No es tirar una idea Porque antes que yo la tire Estos tipos ¿Sabés lo que han hecho ya? No, no, no No especulemos con eso A ver cómo saltan al alambrado ¿Cómo? Los saltan al alambrado Tienen una facilidad Para hacer estas cosas Ni siquiera necesitan portar O lo trepan Salvo que vos le pongas arriba Arriba Algún alambre de púa O alguna cuestión Que impida que los salten Claro Que eso sería En principio se va a hacer ¿Se va a hacer? Sí, en principio sí Por lo que nos comentaron aquí Ellos comenzaron ayer Todavía no le han dado Muchas especificaciones De qué es lo que van a hacer Y cómo va a continuar esto Pero es el primero De los tramos Pero la idea sí Es hacerlo más alto De lo que estábamos mostrando Tal vez con alguna curva En 25 grados Y el alambre de púa Bueno, ahí ya cambia Ya cambia por lo menos Un obstáculo más Igual valoro Que se estén preocupando Valoremos que se estén preocupando Está claro A mí me preocupa Cómo paramos a estos Gracias por ver el video Gracias por ver el video